hola que tal bienvenidos de vuelta a este jugamos a Marvel's Spider-Man Miles Morales estamos avanzando las misiones principales y vamos a hacer la segunda llegamos aquí a ver al amigo Galkers ¿Traje? ¿Qué? ¿Nunca vieron a alguien cambiándose de ropa? ¿Cómo se ve? Ah, pues créeme Miles Morales, felicidades y bienvenido a tu primer super traje Ah, gale, es lo que estamos traje, puedes ir para los traje Si pones desbloqueo más trajes o si quieres cometer Ve al norte para la segunda parte de este sorprendente regalo Es solo la mitad del regalo ¿Y qué es la otra mitad? Te lo diré cuando lo encuentre ¿Al norte? Es aquí, ¿no? Combate Miles, prepárate para tu primer desafío de entrenamiento holográfico Estos desafíos están por toda la ciudad Y cada uno se centra en un movimiento o técnico Este es sobre improvisación acrobática Prepárate para comenzar ¿Qué? ¿Entrenamiento holográfico? Uf, me encanta Primero, combate a él Enfrentar al enemigo con sus condiciones es perfecto para tener la mitad Y eso es el tringo Venga Ah, hay montones ¿Están buscando pelea? 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 Vaya vida Pantallazo azul Pantallazo azul Si restablezco el BIOS Genial Funcionó Parece que Pete preparó desafíos de esquilo, balanceo y combate Les echaré un vistazo cuando pueda Ok Hola amigo Creo que deberías ir a Robson Plaza de camino a casa Acabo de pasar por ahí y estoy seguro de que alguien intenta entrar Ah, sí Lo investigaré Ah, sí, quiero saber más sobre tus nuevos Spider Poderes Creo que es un tipo de descarga bioeléctrica ¿O electricidad estática sobrecargada? Uf, pongámosle un nombre ¿Qué tal? Poder de veneno Pues porque arde, ¿no? Sí, no está mal Debo irme A la plaza primero, luego a la casa Recuerda poder de veneno Créeme, tesoro Bueno Terminamos esta subsección aquí Y continuamos en la siguiente entrega Bueno, sé mucho y nos vemos después Hasta luego No, sí, estáis No, sí, nos vemos Vamos ya